Y tenemos aquí como invitado al ingeniero Diego González del MAP encargado de desagües. Y yo te lo digo así, Diego, la primera cosa que te digo, llovieron 100 milímetros y no nos inundamos. Así que algo bueno habrás hecho dentro de la planificación. Realmente estábamos un poco preocupados porque viste que se venía la tormenta y llovía, 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 y llovió con unas ganas. Y bueno, han resultado todas estas intervenciones que han realizado. Hablo de las varillas y hablo también de, no sé si tenés información del ámbito rural, nos mandaban algunas fotitos cómo estaba trabajando el florentino, digamos, toda la canalización que ayuda a que funcionemos mejor. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Andrea. ¿Cómo estás? Estás pasando una buena jornada post lluvia. Sí, digamos que sí. A ver, como para ponernos en contexto, vos recién lo nombrabas, llovía un poco más de 100 milímetros en un poquito más de 24 horas, casi en 24 horas. Fueron 117 milímetros repartidos en tres lluvias. Y bueno, la verdad que pudimos ver a la ciudad comportarse bastante bien frente a este evento. Y esto responde también un poco a un trabajo en conjunto y mancomunado de varios sectores, no solamente nosotros desde el EMAB y la municipalidad, sino que también estamos probando por primera vez una obra de desagües que ejecutó la provincia de Córdoba, una obra bastante grande, bastante costosa. Y es la primera lluvia que tenemos con una intensidad y cantidad de agua como para probar la respuesta de esas obras. Y la verdad que se han comportado muy bien. Hemos podido ver que el agua se ha ido bastante rápido de la ciudad. Pese a que es lógico esperar que lluvias de este tipo tengamos las calles, y más que nada las calles de desagüe con agua. Pero a la hora, hora y media, dos horas de haber cesado la lluvia, ya teníamos las calles totalmente vacías. Y eso realmente, si miramos hacia atrás y vemos la forma en la que se comportaban ante las calles y los desagües antes, y lo vemos ahora, podemos ver un cambio bastante grande, bastante importante en materia de desagüe. Sí, sí, ni hablar de todas esas personas que tienen su vivienda en los lugares en donde se llegaba el agua de distintos sectores, viste que tenían problemas, que no podías ingresar o no podían pasar los autos porque si no entraba el agua a tu casa. Bueno, la diferencia fue muy marcada. Vos decís que entonces has visto cómo ha funcionado toda esta canalización del número de Canal Central. El Canal Central es uno de los órganos evacuadores de agua de la ciudad, no el único. Tenemos otros sectores de la ciudad en donde el agua se evacúa por otro lado y no por el Canal Central. Quizás gran parte de la ciudad, y más que nada la zona céntrica, sí desagua todo por el Canal Central, pero, por ejemplo, ya en la zona sur de la ciudad usamos otras estructuras de descarga. A esto estoy haciendo referencia a lo que es el nuevo canal entubado del Aeroclub, que se ejecutó en el frente del Aeroclub, que eso desagua lo que es la calle Maipú, que también es una calle de desagüe muy importante. La calle Independencia, que desagua también por el canal de la calle Independencia. Y otra zona de la ciudad es la calle Suipacha. ¿Cómo anduvo ahí? La calle Suipacha anduvo muy bien. En ese lugar se hicieron dos obras bastante importantes. Una fue la modificación de la alcantarilla que cruza la Ruta 13, que era una alcantarilla, que si la veíamos desde el punto de vista de la sección que tiene la alcantarilla, era bastante importante, pero teníamos una cota de fondo de esa alcantarilla, una altura de esa alcantarilla bastante elevada. Por lo tanto, para que esa alcantarilla empiece a funcionar, las calles tenían que inundarse, básicamente. Ah, bien. Entonces se hizo una modificación y a posterior a esa modificación se hizo un entubado subterráneo con bocas de tormenta, que también funcionaron bastante bien. La calle Suipacha, yo lo digo como anécdota por ahí, como para que tomemos dimensión un poco. La calle Suipacha colecta agua de alrededor de 120 hectáreas de la ciudad. Y por ahí nosotros, sin ver los números, no lo creemos, pero más o menos esa es la superficie que está colectando la calle Suipacha. Para una lluvia de 30 milímetros, que fue la lluvia que tuvimos ayer a la mañana, el día domingo a la mañana, esa calle transporta, tiene que pasar por esa calle, por la calle Suipacha, alrededor de 30 mil metros cúbicos. Eso es 30 millones de litros. Entonces es lógico que en el momento pico de la crecida sí tengamos agua en la calle, pero, bueno, felizmente a las dos horas no teníamos agua. Y después de la primer boca de tormenta ya no teníamos agua en ninguno de los cordones. Es muy importante esto porque da cuenta un poco de cómo funcionó, cómo se comportó. No hemos tenido ningún reclamo en cuanto a que haya ingresado agua en alguna casa, pese a la cantidad de agua. Y, bueno, eso da cuenta de que funcionó bastante bien el sistema. Sí, funcionó bastante bien, yo creo que sí. Y también es verdad que, bueno, vos hablas de obras entubadas, hablas de alcantarillas que son totalmente renovadas, ni hablar del canal este central. Y es una inversión millonaria, o sea, la inversión que hacía falta no era retoques. No, no, para nada. La obra de desagües que hizo la provincia de Córdoba empezó siendo una obra de aproximadamente 45 millones de pesos y se logró hacer una ampliación. Con esa ampliación logramos hacer la obra de la calle Suipacha, por ejemplo. Y con esa ampliación llegó a superar los 60 millones de pesos invertidos en la ciudad en materia de desagües pluviales. Solo desagües pluviales, porque después tenemos otra obra en camino muy importante, también por parte de la provincia, que es la obra de Cloacas. Pero solo en desagües pluviales tenemos una inversión de más de 60 millones de pesos por parte de la provincia. Y si a eso le empezamos a sumar todo lo que ha hecho el municipio en materia de desagües también, hemos tenido en 3 años una inversión muy grande en la ciudad en desagües, para que, bueno, empecemos a ver estas diferencias, empecemos a notar que el agua se va un poco más rápido y que no vivimos algunos problemas que antes vivíamos. Muy bien, sí, está muy bueno esto para destacarlo, porque, viste que a todos, a todos nos cuesta pagar los impuestos. Todos somos así, entonces, por lo menos para ver cómo van volviendo nuestros impuestos a través de estas obras que las esperábamos durante mucho tiempo y que, bueno, son una realidad ahora. Bueno, se está sumando el Intendente, le damos la bienvenida a Daniel por estar aquí junto a nosotros también en esta mesa. La bienvenida, la primera vez que lo tenemos aquí en los estudios de la radio, el Intendente tiene una jornada muy ajetreada, él tiene mucha agenda y, bueno, de otra oportunidad no podíamos, y, bueno, pudimos hoy y justamente estábamos, Daniel, hablando de algo que me parece que te dará mucha tranquilidad y es este tema de los canales, del desagüe y de pasar una noche de tormenta sin tener que estar evacuando gente. Así que eso es lo que queríamos destacar también aquí en este programa. Daniel, buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, es cierto, la debía. Habíamos estado a fin de año en un brindis el año pasado, recuerdo, como todavía la radio no estaba en funcionamiento, pero, bueno, los medios... Viniste para acá, es cierto. Esa vez vinimos con champán, estábamos medio flojos hoy, pero, bueno, ¿qué es la mañana? ¿O vos, Valde? Creo que habló Paula también ese día, no recuerdo. Paula habló. Sí. Habló Paula. No, bueno, con respecto también al tema que veníamos escuchando recién a través de la emisora y que ustedes estaban abordando, que era el tema de desagües. Yo recuerdo una anécdota, cuando faltaban unas horas para que yo me retirara de la función privada, pasara a la función pública y viceversa, el ex intendente Rujingi, bueno, dejara su mandato. Yo recuerdo que él cuando me llama venía, obvio, de dos inundaciones muy grandes, 2014 y 2015, la gente se debe acordar, cuando vino Abel Pintos o en la posterior, cuando el agua le entraba a la casa. Nosotros en el 2015, en campaña, visitábamos casas de familia que nos marcaban hasta dónde entraba el agua, porque quedaban las marcas dentro de la vivienda. Y Pablo me decía, ahora voy a poder dormir sin mirar cuando hay tormenta, dice, porque, bueno, una preocupación de todos los intendentes. Obvio que uno nunca está tranquilo, ¿no? Pero la inversión que se ha hecho es muy fuerte. Aquí apenas se empezó la gestión, hubo una intervención en seis sectores de la ciudad que hizo de que, bueno, los desagües, más algunas obras complementarias, dejaran de ser un dolor de cabeza para los intendentes de turno y, bueno, y obvio, para quien está a cargo de desagües, como es el ingeniero, ¿no? Así que, no obstante eso, cuando se producen lluvias que superan los 100 milímetros, como fue en este caso, que, bueno, para que la gente tenga una idea, en 10 meses habían llovido 500 milímetros y ahora en un solo día 100, o sea que el 20% de lo que llovió en todo el año. Sí, una barbaridad. O sea que, bueno, fue una lluvia atípica, que es propia también de la época del año, porque sabemos que empieza un periodo en el cual es normal que aquí desde lo que es de mayo a septiembre tenemos un periodo de más seco, pero bueno, estamos contentos porque, como se ha hecho esta mañana, como yo lo hice ayer de mañana recorriendo la ciudad ayer tarde para ver cómo funcionaban algunos desagües, recién hablaba con un vecino de la calle Independencia y, bueno, y él me decía, es una calle que actúa como, como digamos, como desagüe completamente, como es muchas calles de la ciudad que desembocan en los distintos canales que después llevan a los lugares en donde tenemos, bueno, donde se deriva el agua. Así que, bueno, en tema desagua estamos bastante contentos, satisfechos con lo que se ha realizado hasta ahora y, bueno, puedo decir que puedo dormir tranquilo. Pero muy bien, el intendente, el ingeniero y la gente, porque yo tengo, bueno, muchos conocidos, gente amiga y, viste, que es muy feo este tema que te entre el agua a la casa, ni hablar que hasta por ahí problemas con los vecinos porque pasaba la gente con el auto, con una camioneta y se hacía soleada. Bueno, estas cosas que, viste, que uno naturaliza, dice, bueno, llovieron 100 milímetros, bueno, ahora llovieron 100 milímetros y no pasó nada. Muchas veces me preguntan de las obras más importantes que hechas en gestión y, bueno, uno no puede dejar de mencionar dos obras, una tiene que ver con el arquitecto Calvo que es la Plaza Independencia y la otra mayoritariamente con el ingeniero porque, bueno, es una obra integral y que es la calle Córdoba y Morelli. Y yo recuerdo que cuando éramos chicos usábamos la esquina del Mago y la esquina de Cresta, como le llamábamos entonces, para, bueno, usarla como, digamos, como pileta de natación durante dos o tres días después de las lluvias. Chicos del Vélez Arfi que planteaban hacer puentes para pasar al otro lado cuando había lluvias. Y bueno, hoy ver esa calle prácticamente no vale la pena ni recorrerla porque sabemos que está en óptimas condiciones y es una obra integral. Pero sí sabemos también que debemos trabajar en otros sectores. Por ejemplo, lo hablábamos el otro día que estamos en deuda con la gente de la fábrica, la gente del Parque Almafuerte que frecuenta muchísimo ese sector y que ahí debemos hacer una apuesta fuerte en obras de infraestructura y, bueno, se está trabajando al respecto. Como también en sectores alejados de la ciudad en donde todavía no llegó el cordón cuneta y eso hace que el anegamiento no, bueno, sea, dure unas horas más. A veces porque algunos vecinos no colocan los caños, tapan, obstruyen el desagüe natural. Bueno, hace de que sean sectores un poquito más complicados. Ojalá, ojalá esta ordenanza que hiciera la gestión anterior y que dice de que cada loteo tiene que tener su servicio y que, bueno, hoy únicamente de los loteos anteriores alcanzó al Almafuerte 4 y alcanza todos nuestros loteos nuevos, que lo van a ver en el loteo Temporini y en todos los que se aprueben de ahora en más. Esto hace a que uno, bueno, tenga la tranquilidad que cada sector que se vaya a trabajar en el futuro ya va a estar intervenido en infraestructura que no tengamos estos problemas. Pero, bueno, obvio que de las 400 hectáreas cuando se abrió la obra de gas natural del 98 hemos pasado a 900 hectáreas con servicios. Y si extendemos a todo lo que es el perímetro probable de extensión, que todavía hoy no todo está habitado, algunos son loteos que tienen precarios servicios, estaríamos en 2.000 hectáreas. O sea que la varilla es muy amplia. 2.000 hectáreas con servicios. No, digamos, si todo se aprobara. Si se aprobara todo, qué bárbaro. Entonces, bueno, estaríamos hablando de una ciudad de 20.000 habitantes, de un habitante por hectárea. Qué bárbaro también. Entonces me parece que es medio como... Está bueno para el desafío para el intendente, está bueno. Como que no, no, no... No da. No da. Entonces, bueno, afortunadamente el proceso es paulatino y nos permite ir avanzando en algunas obras. Sí, está muy bueno. Yo cuando los veo, justamente vos sabés que me ponía a pensar en eso, en la lluvia, en qué es una bendición. Pienso en los campos, digo, bueno, viste que nos viene muy bien todo esto, que venga la semillita, que venga con ganas y bueno, así después la vendemos y todo lo que nos mueve a nosotros que somos comunidades rurales. Digo, cómo puede ser que haya gente que cada vez que ve un poco de una nube, una lluvia, tenga que estar tan preocupada. Gente como yo, gente más grande. De que, bueno, viste que hay personas que se preocupan mucho también. Y bueno, ver esto, esta realidad, digo, mirá que bueno. Y está muy bueno, para destacar, lo hacía el ingeniero González, este trabajo conjunto municipio-provincia. Porque el municipio solo no puede. Pero bueno, me imagino que el municipio golpeó, golpeó, golpeó. Creo que hay un 50 y un 50. Claro. Yo corrijo un número anterior, dije uno son 10, ¿no? Porque 2.000 a 20.000 son 10 personas, ¿no? Pero bueno, quise graficarlo un poco más al extremo. Entonces, cuando digo provincia-municipio, me refiero a las obras que ha traído la provincia acá a las varillas, ¿no? Si sumamos lo que es desagüe, cloaca, la obra de pavimentación que tiene que ver con la repavimentación, la obra de energía eléctrica que va a permitir que no tengamos más problemas de energía en un futuro. Y bueno, y otras obras que tienen que ver con los fondos de desarrollo, los planes vida dignas, los distintos programas que llegaron a la ciudad, han llegado 1.100 millones, que son 3 presupuestos. Quiere decir que la misma plata que los varillenses aportaron a mejorar su ciudad, la provincia la duplicó y puso una extra interesante para que tuviéramos esta mejora que, bueno, en buena hora, que podamos seguir trabajando en esta sintonía provincia-municipio para lograr todas las grandes cosas que aún las varillas necesitan. Recién en otro medio estábamos hablando de que necesitamos ya el año que viene lanzar la primera etapa de cloacas y estamos muy pronto a hacerlo, ¿no? Quizás en el verano podamos ya dar el anuncio de que la primera etapa de cloacas, bueno, ahí Diego lo puede explicar con mayor precisión porque está a cargo del tema, ¿no? Pero mucha gente no conoce todo lo que se viene haciendo porque se viene trabajando desde afuera hacia adentro, ¿no? Pero, bueno, incluso se han hecho conexiones hacia dos bombas, la 2 y la 3. Así que, bueno, hay muchos laburos hechos en cloacas que van a permitir que la primera etapa la tengamos lista el año que viene. Y como eso, bueno, muchas cosas más que son en beneficio de la ciudad. Creo que es la obra emblemática que nos está faltando a todos los varillenses, ¿no? Muy bien, sí, esperada, ¿eh? Mirá que hace mucho que la venimos esperando. Bueno, y bueno, se fueron pasando distintos ingenieros y le toca al ingeniero González que, yo no sé, ¿vos naciste acá en Las Varillas? No, no. Vos no naciste acá, pero de chiquitito estabas. De chiquito, sí. Y qué lindo, a mí me gusta este tema de que los profesionales, jóvenes profesionales, van de, bueno, se forman, tienen experiencia y vuelven y todo lo que saben lo ponen aquí en Las Varillas. Porque Las Varillas siempre ha sido así. O sea, siempre ha albergado mucha gente. Nosotros nacimos con los brazos abiertos aquí en Las Varillas, pero siempre la gente viene para traer algo, un talento, unas ganas de hacer, unas ganas de progresar, ¿viste? Esto de que somos fe y progreso es verdad y ahora le sumamos lo de unidad. Así que imagínate, estamos esperando las cloacas, así que, Diego, vos nos ponés la fecha después y, bueno, después te tenés que apurar porque también los varillenses tenemos otra característica. Cuando lo tiene uno, lo quieren todos. Así que te van a estar apurando por los distintos sectores de Las Varillas que va a ser algo muy bueno. Y yo soy una convencida de que, bueno, volviendo al eslogan también de que está bueno vivir acá, este tema, ¿viste? Tantos años lo decían, y viven en un pueblito, viven, que era feo vivir, era más lindo vivir en grandes ciudades. A mí me parece que está fantástico vivir acá y tenemos que hacer de nuestro lugar siempre lo mejor. Y bueno, y estamos en este camino. Ya no nos inundamos más y ahora vamos por las cloacas. Sí, totalmente. Y bueno, en buena hora, como decís, que cuando tiene uno el servicio ya lo quieren todos. Y bueno, es muy importante eso porque la obra de cloaca es una obra de saneamiento muy importante para todos los vecinos. Estamos muy pronto a tenerla ya en funcionamiento. Eso es una alegría enorme para todos, yo creo, aquí en la ciudad. La red que tenemos ya existente va a empezar a funcionar seguramente en los primeros meses del año que viene. Y bueno, ya sabrán también que el Consejo Deliberante también está por aprobar un proyecto para 17 cuadras más de red cloacal. Eso está ubicado en el sector de Pauni, el Colegio Primario y Jardín de Infartes del Almafuerte, de esa zona y bueno, esa obra la estaremos empezando a ejecutar también muy pronto con ideas de ampliar el servicio, el radio servido. Y es muy importante y también a mí me pone muy contento poder ejecutar muchas de estas obras por administración como lo estamos haciendo, como vamos a hacer la red cloacal en ese sector. porque por un lado, y quizás es muy importante, logramos tener mejores costos trabajando por administración. Y eso se ve traducido en el bolsillo del vecino, obviamente. Y por otro lado, es muy lindo ver a gente de aquí de Las Varillas, que después va a ser la usuaria de esas obras, tan contenta y con tantas ganas de hacerlas esas obras, como lo vivimos en lo que es la calle Córdoba y Morelli. Sí, se quedó bárbaro. Quizás hoy ya nos olvidamos de eso, ya pasamos por la calle Morelli y no nos acordamos de cómo estaba el año pasado la calle. Y no nos acordamos que habíamos levantado todo el pavimento y que teníamos una zanja de dos o tres metros en el medio de la calle. Eso no nos acordamos hoy. Y en el momento fue un trabajo muy importante, muy arduo. Se trabajó hasta altas horas de la tarde. Muchas veces trabajamos hasta altas horas de la noche. Trabajamos sábados, trabajamos domingos. Y la predisposición también del personal para poder hacer esa obra fue fantástica. Y, bueno, esas cosas son muy lindas, suman mucho. Y, bueno, por eso estoy muy contento también. Yo creo que sí, tenés toda la razón. No, pero yo me parece que la gente se acuerda, sobre todo los que iban en bici, los que iban en moto. Pobre, porque no era fácil, ¿eh? Viste, pasar por esos sectores era bastante complicado. O sea, ahora pasás y está buenísimo cómo quedó. Bueno, hablando de acordarse, que se acuerda la gente si te ve, Daniel y acá el ingeniero, que te felicite por la obra, porque, viste, como cuando te paran y te piden... No, hasta mañana cuando andábamos por la calle Suipacha, recorriendo algunos desagües, me paraba la gente para decirme qué bien funciona. Ah, muy bien eso. Cuando años atrás, la calle Suipacha trazaba un límite, en donde no se podía ni siquiera ir a la escuela. Había que cruzar la calle Suipacha era como cruzar un río, aún horas y horas después de la lluvia. O sea, que actúe como desagüe un par de horas, estamos dentro de lo normal. Pero cuando ya pasó todo, como hoy, por ejemplo, hoy se transita con total normalidad y la gente lo valora eso. Y yo creo que volviendo a la obra anterior, bueno, yo lo mencioné como una de las grandes obras de la gestión, que estoy muy conforme. Y es una obra que también esto quiero resaltar. Como recién hacía mención a aportes que han venido a la provincia, también tengo que decir que en esto no solamente no fueron aportes de la provincia, sino que tampoco fueron aportes los vecinos, salvo el caño de cloaca, que es una cuestión nueva que van a tener. Pero todo lo demás se hizo con fondos del municipio, que tiene, bueno, gracias a que los vecinos están aportando o han venido aportando mientras la situación económica se los permitió. Entonces, bueno, ustedes sabrán que hay obras que son por contribución, por mejora, como hacer un cordón cuneta, hacer un pavimento y demás, que mejora la calidad de su vivienda. Pero hay obras integrales, como los desagües, como esta obra que se cambió completamente una calle y demás, que son obras que salen de los fondos genuinos del municipio y que, como en este caso, no tuvimos ningún tipo de ayuda y que, gracias a la gente que confió, podemos lograrlo. Esto es una cuestión que se necesita de todos. Por ejemplo, cuando vamos a cambiar las leds, las leds no las cobramos, o sea, cambiamos la luz de mercurio por luz de led. Ahora vamos a iluminar todo lo que es los accesos de la ciudad. Entonces, bueno, vamos a tener todo con luces led nuevas. Entonces, bueno, son obras que se hacen con fondos propios, a veces, bueno, tomando alguna cuestión crediticia mientras se nos permita, o también con, bueno, aportes de fondos específicos o lo que sea, pero la cuestión es que todo esto se puede hacer y se pudo hacer gracias a que hemos recuperado la confianza en la gente. Porque lo que vos decías recién, la gente ve y te pide, y es cierto. Todos quieren media cuadra más de cordón cuneta, media cuadra más de pavimento, media cuadra más de luz, bueno, todo. Pero ¿por qué? Porque se viene haciendo algo. Entonces, bueno, eso es lo que tuvimos que lograr al comienzo. Recuperar la confianza, porque no se olviden que veníamos de un proyecto fallido, de unos centenares de cuadras de pavimento que la gente votó en contra. Entonces, bueno, la gente hubo que darle confianza a la luz de esa experiencia es que empezamos a trabajar en sectores y respetando que cada cuadrante de la ciudad tenga alguna obra en particular. Cosa de que no haya un sector que se sienta, digamos, diferenciado o perjudicado en desmedio de otro. Entonces, todos van recibiendo alguna obra en particular. Y bueno, de esa forma se trabaja en el sector del Mitre, en el sector sur, en el oeste, que es el de mayor crecimiento de la ciudad, y también en el sector norte de la ciudad, como hablábamos recién de la calle Suipacha. O sea que, en los cuatro sectores, venimos trabajando con distintas obras de distintas características, y bueno, logrando un poco lo que uno esperaba, que era cumplir con la plataforma electoral, que la estamos llevando al pie para llegar a la próxima elección con todo hecho lo que habíamos planificado, más otras cosas más, que no estaban planificadas, que surgieron en el medio, y se han hecho, y que son muy importantes. Y bueno, y seguir pensando en un futuro plan de gobierno, porque la varilla necesita seguir transformándose, porque bueno, nosotros no llegamos a la gestión pública para trabajar cuatro años, hacer algo, sino que bueno, nos vamos a someter a la opinión popular de la gente para seguir transformando la ciudad. Muy bien, si ya lo decías el otro día de la reunión tan importante del justicialismo acá, bueno, ya decía que tenía ganas para un nuevo periodo, así que ya lo damos por hecho que el próximo candidato del justicialismo y de las fuerzas que te acompañan es el mismo intendente Daniel Chucarello, que bueno, tenés ganas de seguir con el proyecto y tenés ganas de incrementar y de sumar también nuevas obras en este contacto que tenés con los vecinos. Y esto es así, esto es paso a paso. Yo creo que cuando uno ingresa, plantea una plataforma, un plan de gobierno, y a un tema, un día lo hablábamos con Martín Llargora cuando él llegó a intendente de San Francisco, y también con todo su entusiasmo, por supuesto a él le tocó llegar mucho más joven al intendente de San Francisco y eso le permitió una carrera mucho más importante en la actualidad, pero él me decía una cosa que nos pasa a todos los intendentes cuando llegamos, termina la elección y uno pasa los festejos, llegan a las 12 de la noche y quise a la casa y uno dice, ¿y ahora? Ahora gané, pero ahora viene una responsabilidad que es cumplir, porque para mí esa plataforma de gobierno es un compromiso. Y bueno, el hecho de que ya estemos más de un 90% me va a sentir muy bien. Muy bien, así es. Sí, lo decía el arquitecto Calvo que estuvo el otro día acá, de que estaban ya terminando la plataforma, todo lo que se había prometido, pero que se había incrementado mucho más también. Y seguro, se había muchas cosas nuevas y bueno, y mucho más por hacer, y también lo que me pone contento es que ya la gente, porque antes te mencionaba, che, viste Pozo del Molle, viste Luque, los tomaban como pueblos que tienen incluso algunos, la mitad, otros menos de la mitad de habitantes que nosotros, no son ciudades, y los tomaban como ejemplos de modelos a seguir. Y nosotros, bueno, podemos demostrar que los varillenses tenemos mucho potencial y mucho para hacer y no tenemos nada que envidiarle a nadie, porque como vos bien lo decía al comienzo, nos faltaba unirnos. Y mientras en otros lugares empiezan a desunirse a lo mejor, nosotros apostamos a seguir fortaleciendo la unión, o sea, la fe, el progreso y la unión hace, bueno, que se haga en realidad ese eslogan que está bueno vivir acá. Muy bien, buenísimo. Sí, sí, ya aprendimos el tema de la desunión. Me parece que aprendimos. Bueno, Daniel, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y a disposición. Muy bien, cómo no, te vamos a estar invitando también más seguido. Sí, sí, con un tema acerca de la inauguración de Cloaca vamos a estar. Ahí está, es seguro. Yo tengo que hacer un móvil de exteriores, me tengo que ir ahí a la inauguración, ¿o no? Yo lo tengo que ir mirando allá, es una estación, ¿cómo se llama? Camino de la Estancia de las Varillas. Es la planta de tratamiento de los líquidos. Ahí estoy viviendo yo, para ver, los periodistas somos medio curiosos. Sí, la verdad que ahí hay mucho trabajo, no se nota, no se nota. Pero está lindo, está grande eso. Hay mucho trabajo, mucho movimiento de suelo, llevó meses poder construir eso. Mirá. Y ya, bueno, el movimiento de suelo ya lo han terminado, ahora el último paso es impermeabilizar esas lagunas, porque obviamente no tenemos que contaminar el suelo. La planta de tratamiento es eso, es un lugar para tratar el líquido. Escucha, yo fui con Dinobron en el Molle, ¿hacen como que pasa por las distintas lagunas y la última toman agua? ¿O no? ¿Eso se hace o no? Bueno, la salida de la planta, la salida de la planta tiene contemplado al final una cámara de cloración incluso. Así es bien hecho. La salida de la planta es un agua totalmente tratada y en condiciones de ser vertida a los canales pluviales que tenemos aquí en el sector. Muy bien. Y ya estamos, como decir, buscando algún vecino del sector para que, bueno, sea un poco un lugar también, porque interactúa el vecino, la casa, el lugar donde está la bomba y la laguna, o sea que es todo un proceso en donde, bueno, también hay vecinos ya interesados como en su momento recordemos cuando se inauguró el gas natural que se hizo en la casa de Ricardo Palmero, que se prendió la Ornalla. Claro, la presa. Sí, la ceremonia de la Ornalla, claro. Es una obra, o sea que requiere también de la participación de, bueno, de vecinos beneficiados con la obra porque también, es cierto, en esta primera etapa alcanza un sector de la ciudad. Muy bien, buenísimo. No, pero van a conseguir rápido el vecino, imagínate. Muchos quieren ser la conexión número uno. Pero claro, más de que hacer un sorteo. Bueno, muchas gracias, gente. Y nuevamente, felicitaciones, es una maravilla. Después de los, va a decir, milímetros, ciento cinco creo que son, milímetros, no sé los datos que teníamos nosotros, cómo ha hecho, cómo se ha desagüado rápido después de tantos problemas que teníamos. Una buena, buena ahí, como decimos los que nos gusta el deporte. Sí, y está en condición el señor gobernador, si me está escuchando, de venir a inaugurar la obra porque la hemos probado. No, no, seguramente se va a aprovechar el tema de las cloacas para hacer una inauguración en conjunto de lo que son las dos obras. Muy bien, bueno, estaría muy bueno que venga el gobernador, ¿eh? Sí, nos ha prometido una visita más y, bueno, esperamos en ese ámbito hacerla para que se inauguren estas dos obras que, bueno, que tienen un alto impacto de aporte provincial y, obvio, el trabajo de mucha gente, ¿no? Muy bien, bueno, gracias por estar aquí. Espero que les guste la radio, ¿vieron que es una radio canal? Ah, hermoso, hermoso. ¿Les gustó? Muy lindo. Y felicitaciones, ¿no?, por el nuevo emprendimiento, eso lo habíamos hecho en forma personal, no lo había hecho al aire y, bueno, por ser también, bueno, una nueva voz en la mañana, ¿no? Una nueva voz, es un poco eso y llenarla de cosas que hay que decir. A las malas hay que decirlas, pero a las buenas también, porque si no, decimos la mitad. Entonces, es un poco lo que a nosotros nos gusta y tenemos mucha gente que se está sumando, sobre todo se están sumando como oyentes y se suman como entrevistados, que es lindo. Y, bueno, estamos descubriendo también cosas que a uno les parece que conocían muy de cerca todo lo que pasaba en las barillas de la región y no es así. ¿Qué movimiento que tiene la región? No, no, yo veía a través de los medios, digamos, digitales, porque a veces la radio me cuesta estar escuchándola permanentemente, voy viendo fotos de los entrevistados y, bueno, uno ve que no solamente se circunscribe al ámbito de, digamos, de lo que tiene que ver con la función pública, sino que por aquí también pasan gente de las instituciones, que son más de 100 en las barillas. O sea que tenés para hacer entrevistas... Y sí, triplicamos las entrevistas, más o menos como el presupuesto de ustedes con el aporte de la provincia, solo las triplicamos también las entrevistas. Y siempre estamos haciendo tantas entrevistas. Pregúntenle a Elías, que las edita, así que... O no, Elías, sí, ahí lo dice. Bueno, pero yo creo que esa es la fuerza. Decimos, ¿no? Realmente estamos condenados al éxito, me parece, acá en la zona, por las características que tenemos, así que a no distraernos. A no distraernos. No, seguro, seguro.